¡Qué es el smile! Mamita, mamita, recaya el pretolito Báilalo, báilalo, báilalo No, pues báilale, no báilale Báilale, báilale Eso es hasta la noche Eso es el Facebook Vamos a ver como anoche Acabé de bajar todo Y luego ya me bañé Y luego ya me senté en la sala Hasta que no me alarma para irme a trabajar ¿Ya lo dejaste? Te dejó sol No, ni tanto, la chistita duerme conmigo Y a mí me quieres para ¿Para qué? No me trates ¡Cóstala! ¿Qué le dijiste? ¡Cóstala! Porque me abandonas cuando más tarde Lo bueno es que Esta es a la sopa Y así te sentai Y si, ¿eh? Quieres que me ponga ahora la roja Y la negra O la O la O la del elefante Pero nunca la voy a llenar Dice Dice, mi amor, la que quieras yo quiero Como te pongas, la quiero Y si la pones en su lugar, que mejor Que no haya desvíos Que no haya desvíos No se aceptan devoluciones tampoco Todo acomodadito ¿Cómo te reparece la mañana o qué? Oye, checate güey, antes de dar vuelta a la esquina Si es un güey o dos güey ¡No! 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 Lo otro día voy a hacer el recyco Y luego me dice la señora La que estaba La que me va a pagar los huecos Que se ponga la huella aquí Digo, ay señora Ahora le digo Está en la roca No va a caber aquí adentro ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas Oye, mija Dijo la señora que te traje la huella Le digo que la roca había seguido para... Se había quedado en el carro Si no, hubiera bajado Para haberle dado su huella De verdad